Y afectados por los siniestros en la zona de Peñita solicitan el apoyo de la comunidad. César Córdoba Sánchez habló con algunos de los afectados. Pues sí, tengo que dejar el trabajo porque me preocupa más, aquí es donde vivir, tener familia, no hay donde quedarse. Así como Federico Sánchez, alrededor de una veintena de familias perdieron todo su patrimonio la semana pasada durante los incendios forestales en Peñitas. Su hogar, en el que habitaban cinco adultos y dos menores, quedó consumido por las llamas y actualmente, mientras cuida las pocas pertenencias que le quedan y duerme en una casa de acampar, la ayuda para la reconstrucción de las viviendas comienza a llegar gracias al apoyo de diversos grupos voluntarios y donadores encenadenses. Sin embargo, a palabras de don Federico, el apoyo del gobierno aún no se ha hecho notar. Pues han dicho, pues me prometo que sí, pero hasta ahorita no. O sea, toda esa ayuda están llegando de acuerdo a particulares. Don Federico Sánchez señala que prefirió quedarse en el lugar del siniestro a salvaguardar las pocas pertenencias que le quedan por temor a que las cenizas avivaran el fuego, ya que el calor continúa y las posibles causales y combustibles siguen latentes en la zona. Sitio en el que tras un recorrido encontramos botellas y basura regados en las inmediaciones de Peñitas. A escasos metros de don Federico se encuentra un altar improvisado para el joven que perdió su vida el día del incendio. Y más al fondo encontramos a jóvenes voluntarios del centro de rehabilitación Alcance en las calles. Venimos a apoyar a las personas en los damnificados, con las personas que subieron el daño ahora que hubo el incendio. Venimos a apoyar para limpiar sus terrenos y todo eso nada más. A este grupo se suman bomberos voluntarios y otras asociaciones. Estamos aquí, ahorita mi primo y yo, y van a venir otros compañeros que nos nació darle un poquito a la ciudadanía de lo mucho que nos ha dado. Y que es un poquito, pues empezamos a recolectar un poco de material y nosotros mismos comprando material para ayudar a una familia a construirle parte de su casa. Y pues estamos tratando de ayudar a la más gente que pueda. Tenemos un grupo que estamos levantando fondos. Tenemos una página de GoFundMe con el nombre de Baja Fire Victims. Respecto a esto, Rey Ochoa destaca que no solo las víctimas del incendio necesitan ayuda. Estamos ayudando a los bomberos voluntarios de la misión porque están peleando los incendios en equipo, con tenis, con zapatos normales. Muchas veces se tienen que despegar de la lumbre porque no tienen el equipo para seguir luchando. Todo ayuda. Pueden hacer una gran diferencia con poquito. Para zona periodística con imágenes de Darío Urijalva, Isabel Guerrero. Gracias. Gracias.